Estamos sentados en la mezquita, disfrutando de lo que es el bendito mes de Ramadán, como nos ponemos siempre descalzos y al piso. Nos sometemos a Dios en la prosternación, nos sometemos a Dios rezando y venimos al encuentro de las personas de conocimiento, como es el querido hermano y amigo Jay Salim, que lo tenemos con nosotros, que ya lo tuvimos también ayer en el Calamo Especial de Ramadán, y hoy lo volvemos a molestar. Salamu alaikum, Jay, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jalim? ¿Todo bien? Ando en el día, todo bien. Bueno, domingo de Ramadán, digo domingo, y resalto esto porque es nuestro primer domingo de ayuno y también estamos saliendo a las 8 de la mañana, no solo en el Sujur, y hay mucha gente no musulmana que nos ve y dice la pregunta de todos, ¿qué es el Ramadán? Sí, ¿qué es el Ramadán? Y bueno, ya están ayunando, ¿qué se siente ayunar, no? Sí. Sí. Bueno, Ramadán es el mes, es un mes de ayuno, poniéndola bien simple, ¿qué es lo que nosotros musulmanes creemos? que Dios prescribió el ayuno en este mes, el mes 9 del calendario lunar islámico, ¿por qué básicamente Dios escoge este mes? Porque en este mes descendió el Corán al profeta Muhammad, así empieza, ¿no? Así empieza, descendió al ángel Gabriel, que es el Espíritu Santo, que es la misma persona en el Islam, para mucha gente que no sabe este dato, y el Espíritu Santo, el ángel Gabriel, baja al profeta Muhammad, después, cuando empieza su profecía a los 40 años. Entonces, para Dios, este mes es importante, y cuando prescribe el ayuno a los musulmanes, empezó en Mojarra, en un mes, en el primer mes del calendario lunar islámico, con unos poquitos días o un día, y después pasa hacia la prescripción completa del ayuno en el mes de Ramadán. Entonces, el mes de Ramadán, como es un mes bendito, como siempre lo has dicho, se prescribe el ayuno a fin de que Dios, por su generosidad, multiplique ese ayuno, esas recompensas, varias veces. Sí, además también tenemos, que lo hemos mencionado, pero siempre está bueno refrescar la información, o lo que podemos llegar a lograr ayunando, que hay una puerta en el paraíso que es sólo para los ayunantes. Sí, Dios, en la tradición islámica, crea el paraíso antes de ponernos acá en la tierra incluso, y ha creado en el paraíso ocho puertas de entrada, y a cada puerta le da preferencia entrar a quien hace cierto tipo de buenas acciones. Ah, bien. Sí, el que, por ejemplo, es bueno, amable, cariñoso con sus padres, con sus parientes, entra por una puerta. El que le gusta ayudar, le gusta dar caridad, limosna, y ese tipo de cosas, tiene otra puerta. Y otra puerta que es la puerta del ayuno, o sea, el ayunante, el que ayuna su Ramadán, el que lo hace bien, el que lo hace a conciencia, el que de pronto ayuna extra también fuera del mes voluntariamente, tiene esta puerta que se llama Arrayán. Y los que cumplen varias condiciones y son benévolos con sus familiares, con sus padres, dan caridad, sin que la mano derecha se entere de lo que da la izquierda, ayunan, hacen la prevención. ¿Por qué puerta? ¿Uno elige ahí? Sí. O una pregunta complicada, porque sé que creo que al profeta se lo dijeron, ¿no? Sí, sí, ya lo hicieron al profeta esa pregunta, y es interesante cuando a veces encontramos una respuesta ya hecha por el profeta Saúl Salaam, que no siempre lo sucede, de hecho sucede muy poco. Pero en ese caso sucede, y el profeta la paz con él dijo, será llamado por tal y cual puerta, o sea, por las diferentes puertas de buenas acciones. Y él escoge justamente por cuál entrar. O sea, cada uno escoge por qué puerta va a entrar, si cumplís con los requisitos. Esperemos, que esto también lo decimos, ¿no? El poder llegar al paraíso primero, porque esto, uno ya está hablando como que están las puertas para entrar, pero cómo llego al paraíso, cómo me preparo para ese destino final que vamos a tener, ¿no? Porque la vida mundanal son 50, 60, 70, 10, 20, 30 años, pero la otra es la vida eterna. Sí, Halet, es para nosotros una realidad ineludible, ¿no? Es, sucede porque sucede. Vives, mueres, no hay otra. Y mueres, vas a tu tumba a un tiempo de estancia, el alma está ahí, el espíritu queda ahí, hasta el día de la resurrección. Y Dios después resucita a todos en cuerpo y alma, y nos hace un juicio y entramos, ¿no? Y de hecho, esta creencia, Halet, no es solamente del Islam, o no solamente es profesada por el profeta Muhammad, la paz con él. Todos los profetas profesaron la fe de la resurrección, la fe de, o sea, la creencia en una morada eterna junto a Dios y en una condena también. Siempre, esa dualidad, ¿no? Eso que nos empuja al bien y que nos frena del mal. Hay esa dualidad. Y el Islam te presenta esto muy claro, y el Ramadán es una oportunidad fabulosa y grandiosa para acercarnos a Dios y entrar por esta puerta tan amplia que es Arrayán, que es la puerta del ayuno. Sí, si hablamos de lo que es la preparación del ayuno, que consiste en no comer, ni beber, ni tener relaciones maritales desde el alba hasta el ocaso. Esto también lo decimos como información para los musulmanes, porque algunos se preguntan, ¿qué hacen en el ayuno? Un mes sin comer, un mes sin comer nos morimos, y lo que es en base al ayuno es sólido y líquido. No es que podemos, porque ahora está muy de moda el ayuno intermitente. Entonces, muchos creen que nuestro ayuno es, ah, bueno, podés tomar agua. Le digo que si podríamos tomar agua, podríamos ayunar todo el año, porque estamos acostumbrados nosotros al sólido y a lo líquido. Pero esto es lo que dice el Islam, ¿no? Sí, sí. Aclarar, para quienes no sepan qué es el ayuno islámico, es justamente eso. Es nada de comida. Nada. Nada de bebida. Y no solo eso, sino pastillas o, por ejemplo, gotas de, no sé, vitaminas o algo que uno se ponga en la lengua, o inyectarse alguna vitamina. No, nada que entre al cuerpo que sea nutriente, nada de eso durante la claridad diurna. Apenas el sol se oculta, eso es otra vez permitido. Y obviamente, como siempre también decimos, consulten a su médico si uno está tomando alguna medicación, por ahí te la puede cambiar, entonces cambias el horario, lo tomás de noche, cambias las horas. Bueno, algo importante, ¿no? El tema del cigarrillo, porque muchos dicen, ah, bueno, yo fumo. Sí. Que también está, esto es la escuela de Ramadán, que no sirve después para todo el año. Muchos que han dejado de fumar después de Ramadán porque se acostumbraron y, bueno, pueden fumar de noche, pero de día también está prohibido. Claro, durante el ayuno hay consenso de los juristas de que uno no puede fumar. Y estás aspirando este humo que entra a tu cuerpo, entra a tus pulmones. O sea, todo lo que entra no está permitido en la parte diurna. Sí, entra por cántico. Desde el alba hasta el ocaso. Jay, ¿cómo está usted llevando el Ramadán? También venimos a la mezquita, lo podemos ver y somos testigos ante Dios, que usted viene siempre, como Jay, como Iván, pero también viene como persona, porque una cosa es que uno venga a cumplir su horario, pero lo vemos a veces más de la cuenta, me consta y esto sí lo puedo ratificar, pero ¿qué siente como líder religioso que ahora la mezquita esté con vida? Claro, es una época que sucede realmente una vez al año. Sí, lamentablemente. Es así, pero es también bonito porque es como que vienen los recuerdos de tantos años pasados, la mezquita se llena de nuevo, venimos todos los días prácticamente, salgo alguna salvedad X, pero venimos todos los días, estamos viviendo en comunidad todos los días, rezamos mucho más que en cualquier otra época del año. Interactuamos más, socializamos más, de pronto hacemos amigos, que bueno, es una época muy interesante, muy bonita. O vemos hermanos que hace mucho que no vemos también. Sí. También, sí, varias personas que abrazan el Islam, Jale, tengo como cuatro personas que abrazaron el Islam en estos últimos días, preparándose para Ramadán, gente que venía estudiando el Islam un tiempo, les gustó la fe, les gustó esta práctica, este camino que te conduce a Dios, y vinieron y dijeron, Sheik, queremos abrazar el Islam, así que, alhamdulillah, estoy con esta felicidad, también va a hacer su primer Ramadán, y va a conocer la comunidad, la mezquita, qué es una práctica religiosa como esta. Me han pasado en muchas entrevistas que hice hermanos y hermanas musulmanes que abrazaron el Islam y que eran sus primeros días de ayuno, o su primer ayuno, los que abrazaron ahora, por primera vez en su vida van a ayunar el mes, porque por ahí hicieron algún ayuno por X motivo, y muchos se prepararon, hasta incluso quisieron abrazar el Islam antes del Ramadán, justamente para ayunar siendo musulmanes. Exacto. Que eso también es como, las obras dependen de las intenciones. Así es, esto me pasa con un par de personas, en especial una alumna que he tenido ya un buen tiempo, no sé si está viendo el programa, es de Mar del Plata. ¿Cómo se llama? ¿Se recuerda el nombre? Le mandamos saludos. Nur. Nur, ¿qué quiere decir luz? Nur Safiya. Felicitaciones por esto. Y claro, se preparó mucho, de pronto va de un año y medio. Wow. Estuve estudiando muy seriamente, siguiendo cursos, y bueno, ahora está con nosotros, alhamdulillah. Y bueno, es bienvenida, todos dentro de la capital, fuera de la capital, son bienvenidos a pasar unos días en la mezquita. Totalmente. Y conocer a la comunidad, hacer unos rezos. Che, como siempre agradecerle, y bueno, nos vamos a tener seguramente en todos los especiales del Calamo Ramadán, jueves, viernes, sábados y domingos. Salamu alaikum. Salamu alaikum. El querido Jay Salim, en nuestro programa...